¿Qué haces, Bobby? Buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Llegué medio tarde porque estuve en la ceremonia. ¿Qué ceremonia? Mi tía, mi tía abuela, la verdad tiene 96 años, fue a prender el calefón esta mañana. ¿Y? Y le explotó. Y se convirtió en afroamericano. En afroamericano. Muy bien. Así que se convirtió en afroamericano. Vemos cómo la gente se va convirtiendo. De a poco, de a poco, de a poco, se va convirtiendo en el afroamericanismo. ¿Me podés explicar lo que dijo el presidente? No, no puedo. No podés, no. No, porque no sé. ¿Qué sé yo? Vos sabés que no le encuentro explicación ni para reírme, porque yo no conozco a nadie, o sea, afroamericano, que si sea un ciudadano argentino, sí, pero... Tampoco son afroamericanos. No, pero no, por eso no entiendo. O sea, son africanos. Son personas que han venido de África. Claro, argentinos. Que se convirtieron en afroargentinos, ponele. Sí. O ponele en afrolatinoamericanos, pero afroamericanos, ¿no? Bueno, había una época, es el anglo-argentino. ¿Osos anglo-argentinos? No, gente que venía de Inglaterra, se convertían acá a esta religión que es el argentinismo. Acá tenemos al doctor, sí. Ítalo-argentino. Ítalo-argentino. Que tiene las dos nacionalidades. Pará, dale, ponle el volumen y lo escuchamos. Sí. Como un millón de personas en Argentina que tienen pasaporte italiano. ¿Qué son? ¿Ítalo-argentino? Bueno, algunos somos ítalo-argentinos y otros son argentino-italianos. Claro. Porque la segunda generación son argentino-italianos. No entendí lo que dijo, pero bueno, no importa. Yo te dije, ¿cómo está lo mío? ¿Eh? No, lo sí. Sí. Lo del presidente, la frase textual es, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos. ¿Alguien me puede explicar cómo una persona se convierte en afroamericano? Hay muchos caminos. Del Señor son infinitos. Bueno, no sé, te podés poner una túnica. O sea, la verdad que no sé. Yo sé religiones afroamericanas, viste, vudú y todas estas cosas, budismo. Vudú no, vudú con B corta. No, vudú te convierte, te agarra ít y te hace mierda, te la convierte en mierda. No, yo la verdad que no sé, pero lo que sí sé, no sé si eso es tema del doctor, que lo veo muy estresado del presidente, lo veo muy pasado de vuelta. No pueden ser las cosas que dice, y tan seguido. Porque vos te podés mandar una gata, tanto, viste, tipo de la rúa, como para amenizar. A menos que esté en modo Darwin, qué sé yo, el presidente. ¿Cómo en modo Darwin? De los mexicanos dijo que vienen de los indios. De los brasileros de la selva, los argentinos de los barcos, y ahora... Los afroamericanos se convierten. La gente que se convierte en afroamericano, qué sé yo. No, hoy me dijo algo mi abogado, estábamos hablando de esto, porque le pregunté para que me lo explique. Digo, a vos, porque por ahí me río y tiene explicación. Ninguna. No, me dice, es genético. O sea, se ve que en la casa de... Fuera de Joder, esto. Yo creo que en la casa del presidente han sido esos padres gallegos italianos, o lo que fuera... Pero no era juez el papá, el papá era juez, me dijo Eduardo. Pero igual viene de, en mi casa lo he escuchado, el gorilismo, el fascismo, es argentino. Entonces decían, eso que viene del África, que se convierte en argentino ahora. Antes la brutalidad, la incultura de las mesas familiares de los cultos, te decían, hay que fusilarlo, cortar de la cabeza, como algo normal. Eran cantidad de términos así, que a uno, mirá, nosotros nos hemos tenido que sacar de la cabeza algunos términos que eran completamente fachos o misóginos, que los habíamos mamado desde chicos, ¿no? La mujer está para laburar, el que no llora no mama. Y todos esos eslogan que hemos tenido que ir sacando con el tiempo, porque a lo mejor el presidente no lo sacó y piensan que los africanos se convierten en seres humanos. Ah, se equivocó. Pido disculpas, pido, no, no. Pido disculpas lo que voy a decir, pero mucha gente antes decía, no, no son como nosotros, vienen de África. Se decía antiguamente... No, no, él dijo... No, 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 él dijo otra cosa. ¿Por qué querés interpretar algo que... No, claramente, que una persona se convierte en algo. No, quiero interpretar, quiero buscarle la respuesta a lo que dijo. Fue un error, ¿se equivocó? ¿Un razonamiento equivocado? Otro error. ¿Y por qué no? Una burrada. No hace falta de la acción, se equivocó esto. No, porque yo le busco a la vuelta... A ver, como se equivoca todo el mundo. Sí, sí, todos nos hemos equivocado. Obvio. El tema es que él está muy expuesto, cada error se amplifica mucho. Pero además se lo estaba diciendo a chiquitos de cuarto grado. Claro, es explicado. Se los estaba enseñando. Vos sabés que yo siempre discutí lo de la atmósfera y lo de Estatófera, no de Menem, que no era mentira, porque lo que él quiso explicar es que la nave sube y lo que gira es la Tierra y baja en otro punto. No es tan ilógico. Pero a veces le buscamos la quinta pata al gato. Lo que sucede es que esto que dijo sería intrascendente si no fuera por lo que dijo de la selva y de los indios. Por eso hay una cadena de errores. No, es una cadena de cómo se llama, de que están las razas. Esta, a ver, es lo que vos decís, el presidente está pasado de vueltas. Pasado de vueltas. Yo creo que lo están exigiendo demasiado. Tendrían que sacarle el teléfono y las redes sociales. Me dijeron, sí, claro, es verdad. Me contaron que está desbocado con eso. Entonces, teléfono. Con las redes sociales, con el teléfono y con los whatsapps. Como el doctor Shin, así está. Sí, con los whatsapps. Entonces yo creo que... El whatsapp, el instagram, el twitter. No puede un presidente. Es más, yo veo mal de todos los presidentes que se gobiernan. Entonces no duerme, duerme mal, no alcanza. Yo lo que creo es que, viste que dicen, el presidente de Estados Unidos le contestó al presidente de Francia por Twitter. Yo creo que es muy barreta gobernar por Twitter. Yo creo que los presidentes tienen que hablar, tienen que, con sus actos, o no. Eso de Twitter lo tuiteé, Cristina tuiteó, un hilo de tuite de Cristina le contestó. ¿Pero qué es esto? No, los presidentes no lo hacen de ese modo habitualmente. ¿Ah, no? No, no. No, se comunican por las vías habituales. Después, si vos tenés una relación personal, lo haces a través del Twitter. Pero, que yo sepa, en Europa, Macron no habla con Draghi vía Twitter. Se conectan por las vías que corresponden. Porque acá lo que veo es que, viste, dicen, hoy Cristina hizo un hilo de tuite. ¿Y a mí qué carajo me importa? No, pero lo hacen... Que hable una sola cosa y diga. Pero lo hacen para sus seguidores, para su grupo, para su gente, para la gente con las cuales se comunican. Ahora, la comunicación con la gente es mucho más vía las redes que personal. El presidente se ha empecinado en hablar. Entonces, algún error puede cometer. Yo creo que tendría que cambiar la forma de que le escriban los... Bueno, vos sabés que el discurso de ayer, del Día de la Bandera, lo tenía escrito. La única frase que no tenía escrita es la que dijo. Claro, claro. Quise improvisar y improvisó mal. ¿Se equivocó? Y la verdad que es muy peligroso. No es para comentarlo como una trivialidad. Lo que pasa es que Alberto se cree un gran orador, se cree un gran profesor universitario y que sabe de todo. No, no lo es. Y vos no sabés, nadie sabe de todo. No, no, además, la canchereada que te hace, cuando hoy te habla... Él debe hablar para los amigos. Este problema lo tenemos muchos que trabajamos en los medios también. Cuando venimos de un pueblo, ¿no? Jesse me dice siempre, no, boludo, en el pueblo me van a matar. Pero vos no laburás para tu pueblo, vos laburás para la Argentina y el resto del mundo. Él vuelve a su pueblo. Claro. Vos volvés al barrio. Pero estos hombres, a lo mejor alguien le dice, estás divino con el jopo así. Y se despeinan el jopo a propósito para estar divino y no se dan cuenta que gobiernan para 44 millones de personas, de los cuales 90.000 están muertos, el resto por infectarse y todas las cosas. Entonces, habla para las 4 o 5 que le dicen, mandame una foto. Bueno, mañana nos vemos. Y si Dios quiere, si vemos que tengo ganas, vengo, no sé. Y si te convierto en afroamericano el día de hoy, te aviso. Y si no me convierto en afro, y vos también, y yo también. Por eso, por eso. Yo, vos sabés que odio los feriados, porque cuando venís por acá, parecen los panteones de la Chacarita. Todo vacío, nadie en la calle, me deprime tanto. No, calles hay, no hay gente. No, no, todo vacío, nadie en la calle, no hay gente. Entonces, me parece, me deprime mucho estos días feriados. Además, creo que es el único país que tiene tantos feriados. Ah, es tremendo. Porque vos salís el 4 de julio en Estados Unidos, está el mundo a la calle. Salís un feriado en Estados Unidos, está el mundo a la calle. Acá está todo el mundo así, te miran de atrás del vidrio. Bueno, es invierno, duermo, está bien. No, no me damos excusa, cuando hace calor es de verano. No, voy a callar. Andate, doctor, dejame hinchar la bola, hoy tenés un día de mierda.